En hora de la noche a una femenina mayor de edad, domiciliaria en calle del Corro al 2300 aproximadamente, donde refiere que en el momento que se encontraba en su domicilio se hicieron presentes tres masculinos en un vehículo particular, reconoce a uno de ellos, se le efectuaron unos disparos hacia la vivienda y se dan a la fuga. Bueno, en este caso estamos tratando de certificar a ver si tendría algún tipo de relación con una denuncia de robo que fue realizada el día anterior, yo lo comenté el día sábado en su radio, por un robo en las inmediaciones del servicio penitenciario, así que estamos tratando de establecer a ver si tendría algún tipo de vinculación, ya que en este caso una de las personas que menciona como imputado sería el que en su momento realizó la denuncia por el robo. Tiene una relación de parentesco. Con la persona que reside en esta vivienda. Sí, así que estamos tratando de establecer si esto sería consecuencia de la denuncia realizada el día viernes. Méndez, ¿y los disparos cuántos fueron? Escucharon varios, no lo podemos certificar nosotros. ¿Hay impactos en la vivienda? Sí, por eso se presentó policía científica y bueno, ellos podrán dar un mejor panorama. Ajá. ¿No hubo heridos por esto? No, no, no. No hubo personas lesionadas, por suerte. ¿Esto fue, dice usted, del Coro Facundo Quiroga, más o menos de esa zona? Al 2300. Ajá. Ahora, la verdad que locura, porque una persona denuncia a alguien por un hecho y termina, digamos, baleada a su casa, como si fuese una amenaza. Sí, lo que estamos tratando de establecer nosotros, yo no lo puedo certificar, pero es mucha la casualidad que en su momento la persona que mencionan como imputado el día anterior fue damnificada. Discúlpeme, ¿y en qué llega hasta el domicilio? En un vehículo particular, más precisamente en un Fiat Luna. ¿En un vehículo? Sí. Que después, en el transcurso de la noche, el personal identifica un vehículo similar y una de las personas que menciona esta señora, pero bueno, no se le encontró ningún elemento que no se lo puede vincular, se hizo la consulta pertinente a la Fiscalía y por el momento no adoptó ninguna medida procesal. Ajá. ¿Puede ser que, digamos, a una persona la interceptan y la habrían apuntado con el arma? No tenemos denuncia por esa situación. Ajá. ¿No en el mismo caso? No, no. Y esta identificación que realizan, ¿dónde fue? La que usted dice, ¿dónde interceptan el vehículo? No, bastante, no tengo en este momento la calle, pero bastante alejado al lugar del hecho. ¿Puede ser calle Godoy Cruz? Puede ser, pero ya había transcurrido como media hora del momento de la denuncia. Ajá. Por eso no se lo pudo tampoco involucrar mucho. Claro. ¿Armas encontraron? Y faltaba, no, no, no. Y posiblemente, porque la denuncia dice que eran tres personas, en el momento que el personal policial logra interceptarlo, iban dos, o sea, puede ser que el tercero... ¿Se el autor de los disparos? Puede ser. Puede ser también la etapa investigativa eso. ¿Qué es lo que se llama?